Así es Hernán, el presidente de la República Guillermo Lazo calificó de conspiradores al bloque de UNES al proponer la destitución o su destitución en la Asamblea Nacional. Además reiteró que no acudirá al organismo legislativo sino que enviará el informe de la Contraloría General del Estado que lo deslinda de responsabilidades en el caso Pandora Pérez. Bueno, esa es la actitud conspirativa, conspiradora que ha tenido el grupo de UNES, el Correísmo. Fracasaron, no lograron, más que 51 votos, los de ellos más 5 o 4 votos más, no lo lograron, no pudieron. No pudieron porque imperó la sensatez. Mire usted que ayer circuló el informe de la Contraloría donde dice de manera clara y precisa que no tengo nada que ver con aquellos llamados Pandora Pérez. Por lo tanto, bueno, esa actitud conspiradora, a pesar del informe de la Contraloría, la mantuvieron pero no tuvo los votos necesarios para que sea aprobada, lo cual es una buena razón para sentirnos satisfechos. Mire, yo mandaré una carta a la Asamblea Nacional y le diré aquí está el informe de la Contraloría. ¿Qué más quiere que le diga? Yo creo que el informe de la Contraloría es contundente y absolutamente claro. Por lo tanto, no hace falta que yo asista a la Asamblea Nacional llevando el oficio de la Contraloría o para repetir el informe del Contralor.